1 minuto 50 segundos, quinta falta del número 10. El ala pivot de Jooku, Anamichi Sakuragi, ha sido expulsado por ser un fenómeno. Antes de poner al público de pie, los dejó en silencio. Hoy pudo ser el primero en hacerlo. De no ser porque este episodio fue emitido antes del 8 de octubre del 1994. En pantalla están los jugadores más completos de Slam Dunk. Es una lista de 8 jugadores publicada el 15 de mayo del 2023. Donde el protagonista se encuentra en la sexta posición. Hoy, todos están en un mismo sitio. El séptimo puesto en Obunada Kiyota entra en el taberino equivocado. Entra sin avisar para decir que Jooku lleva un punto de ventaja. Información que llega a los oídos del segundo puesto. Akira Sendo, jugador de Rionale. El equipo fiel a su estrella y a su capitán, Wosumi. Hoy son parte del público, al igual que su técnico, su compañero y, por qué no, al igual que sus rivales. Instituto Kainan, excelencia deportiva, Shinichimaki, su capitán y, por supuesto, el jugador más completo de la historia. La tensión es notable, pero hoy todos miran un solo sitio. Exactamente un joven de 5 pies, 8 pulgadas y 145 libras. Mientras está en la banca, se comporta como todo un director. Y como jugador es excelente. Sus movimientos son perfectos. No es mi opinión, son las palabras del capitán de Kainan al verlo jugar. El resto, todavía está buscando entender cómo anotó frente a 4 jugadores en menos de 20 segundos. No hay un jugador en la cancha que sea mejor que él, cosa que sigue siendo así hasta el final de esta historia. Donde sabemos que va a perder siendo admirado por la élite deportiva, grupo al que no solo pertenece, lo representa en todo aspecto posible. Capitán, genio, líder. Coyiro les presenta a Kenji Fujipa, el jugador más valioso de Slumdome. A través de este video veremos que la historia debe continuar. Este partido es un paso más para el equipo de Shouoku. Debe seguir avanzando para continuar la historia. Para Fujima y el equipo de Shoujo, es mucho más que un camino a recorrer. Este anime siempre dará la impresión de que sus personajes principales son desfavorecidos por su inexpediencia o falta de colaboración. Aunque siempre esté un paso adelante, en una historia bien escrita que nos hace creer esto la mayoría de veces. Y que también permite a otros humillar. Como les decía al principio, hoy veremos a los 8 jugadores más completos en la franquicia. 5. Serán humillados. Pase picada. Víctima. Isashi Mitsui. Octavo puesto. Cambio de dirección. Víctima. Anamichi Sakuraga. Sexto puesto. Finta y volte de progresión. Víctima. Naete Rukawa. Sexto puesto. Tiro y suspensión. Dos puntos para el equipo de Shoujo. Ryota Miyake. Quinto puesto. Tenía que defenderlo, pero no pudo. Cosa que se va a repetir hasta el capítulo 45. No pudo. El equipo de Shoujo necesita al capitán que tiene. Tiro en suspensión. Anamichi. Kengi tiene 5 puntos y una sonrisa en su rostro. A pesar de sufrir el impacto de un jugador de 6 pies y 10 puntadas. Pasa el tiempo y el partido es de Shoujo. Con 6 puntos de diferencia. Humillación incluida. Rukawa y Mitsui necesitan un descanso. Y es de Shoujo sigue siendo un estorbo para su equipo. Iyakawa. No puede lidiar con su rival. Anagata. Mano derecha de Kengi. Jugador que representa las palabras de Maggi al ver la situación del partido. Cuando él no está, su equipo no pasa a ser duelo. Un capitán necesita ser realista. A pesar de la altura de la mayoría de sus jugadores, Shoujo como equipo posee una técnica básica. Por su físico pueden ser polivalentes y también pueden ir perdiendo antes de que su capitán los ayude. Todos son humanos, pero no todos reaccionan de la misma forma cuando las energías se agotan. ¿Cómo puede perder un equipo como este? Dejando de ser un equipo. Shoujo responde. No se rinde. Porque en la vida real, 6 puntos no humillan a nadie. Realidad que pone a prueba el alero de Shoujo. Fallando dos veces. Shoujo y Ichi Takara. Que bastó saber que pueden perder para no aprovechar la última oportunidad que... ¡Dos tiros! A Shoujo le quedan 4 jugadores de 5. Rukawa inmediatamente le pasa el balón a Mitsui. Un jugador fuera de forma con 20 puntos frente a su rival. Y directamente a su enemigo. Kazuchi Asegawa. El escolta de Shoujo fue un jugador de banca. Hoy se mantiene de pie como el reto al cumplir del equipo rival. Procedor de un despliegue defensivo. Y solo puede atravesar una mentalidad frágil. Construida alrededor de una persona que solo quiere cambiar sus malos hábitos. Hoy se hace notar. Pero no puede escapar a sus palabras. Está agotado en todo sentido. Quedan 3 jugadores de 5 para el equipo de Shoujo. Asegurarle al mejor escolta de Shoujo que no hará más de 5 puntos no solo fue un error, fue un reto aceptado por un equipo que sigue sin reducirse. El capitán no pierde las esperanzas. Sin importar el cansancio, observa a su equipo cuando le falta energía. No es el mejor base de todos, pero está dispuesto a hacerlo por su equipo, tan veloz como el rayo. El mejor jugador de Shoujo entiende su responsabilidad, está presente y anónimo. Los 5 están dispuestos a ganar la confianza de Rukawa, la habilidad de Miyagi, la vida de Mitsui. Y qué decirle, Sakuragi, si algo nos ha enseñado el deporte, es nunca subestimar al 10, porque para ser un 10, debe ser distinto a los demás. Un minuto, 50 segundos. Este es el final, Feliz. Y paso más para el equipo de Shoujo. ¿Cómo puede alguien brillar en un momento como este? Muchachos, buscar algo igual de impresionante que esto es una pérdida de tiempo. No todos son fuegos artificiales, bandas sonoras, secuencias en cámara lenta. También son sangre, sudor y lágrimas. Preguntarse qué pasó, qué pudieron hacer mejor, no está de más en otro momento. ¿Cómo llegaron hasta la semifinal? Esa es la pregunta donde todo empieza a tener sentido. Este era el máximo rival de Kainan, antes de que los protagonistas entraran a la competencia. O mejor dicho, este era el máximo rival de Kainan, antes de que un equipo con 5 de los 8 mejores jugadores de la historia, ganen por un punto, a un rival que solo tenía a una estrella en su equipo. Porque no hay fuegos artificiales para celebrar la tenacidad de un novato dispuesto a todo. No hay un proyecto, pero ellos están ahí. No hay entrenador, pero él es el entrenador. No hay un equipo de estrellas, pero ahí está él. Ahí está un ser humano que nunca tuvo miedo de mirar a la adversidad a los ojos. Y dentro del esfuerzo de un jugador que dio todo, se encuentra Genji Fujifilm. El jugador más valioso de Slumdog. Este es su último verano y su objetivo es derrotar al Instituto Kainan. El jugador más valioso de Kainan. El jugador más valioso y suficien por muerte. El jugador más valioso a Tray de TIE mape que sucedió. El jugador más valioso comoEEP y suave de Kainan. Esto de visión, de ấtas esta monueva. El jugador más valioso y suave de Kainan. El jugador más valioso era lo rápido y suave con ser un jugador más valioso. Gracias por ver el video.